La bolsa española ha perdido el nivel de los 10.500 puntos en la apertura al comenzar la sesión con unas pérdidas del 0,30% en una jornada de gran incertidumbre después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores anunciara antes de la apertura del mercado que suspendía cautelarmente con efecto inmediato la cotización de las acciones de Avertis y Aena después de que el diario Expansión anunciara que Aena estudiara la posibilidad de una conciencia. Otra Opa sobre Avertis. Dentro del selectivo español las acciones de NAAS son hoy las más altistas en la apertura del mercado con un avance del 1,1% seguido por las de Iberdrola y ArcelorMittal que suman un 1%. En el lado de las pérdidas el Banco Santander es el más castigado con un retroceso del 1,5% seguido por Banco Sabadell que pierde un 0,6% y la inmobiliaria colonial medio punto porcentual. Las bolsas europeas cotizaban con leves avances en la jornada anterior a la reunión del Banco Central Europeo. En el mercado de deuda la prima de riesgo española baja hasta los 99 puntos básicos un nivel que no se veía desde octubre del pasado año mientras que el euro continúa en su cambio frente al dólar cambiándose por un dólar con 15 centavos y el barril de Brent cotiza por encima de los 48 dólares.